Si el amor es una enfermedad Y el contagio me vino a pesar de estar vacunado Ahora estoy casi en el hospital sufriendo mi mal, estoy enamorado Yo estoy enamorado de ti, me has contaminado Que contraje tu mal descubrí, yo vi el resultado A pesar que yo me prometí andar con cuidado Lo que sé es que cuando yo te vi no sé qué sentí, estoy enamorado Potal sin calcio, yo rico balcón, bicarbonato y complejo B Penicilina, talidomina, contra mamina y vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorantes, estimulantes, a tu laxante me dio el doctor Nada más de mirarte pasar me da cardionervía La defagia me vuelve a atacar y la neutropenía Con dolores en el esternón me pongo bilioso Se me para porque el corazón me duele el riñón, esto ya es peligroso Potal sin calcio, hierro y cobaltón, bicarbonato y complejo B Penicilina, talidomina, contra mamina y vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorantes, estimulantes, a tu laxante me dio el doctor Potal sin calcio, hierro y cobaltón, bicarbonato y complejo B Penicilina, talidomina, contra mamina y vitamina C Un histamínico, vitamínico, analgésico para el dolor Espectorantes, estimulantes, a tu laxante me dio el doctor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!